El canción tan vacía, tan vacía, no por mí, no por qué Y no es por qué te vas, no sé por qué, por qué te vas, y sobre qué puedes crecer El canción tan vacía, tan vacía, no por qué te vas, y sobre qué te vas, y sobre qué te vas, y sobre qué puedes crecer El canción tan vacía, tan vacía, no por qué te vas, y sobre 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 qué puedes crecer El canción tan vacía, tan vacía, no por qué te vas, y sobre 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 qué ¡Gracias por ver el video!